Buenos días, son las 9 de la mañana, sigo en la Sierra de Segura y hoy voy a hacer una rutita corta, seré 150 o 200 kilómetros, una rutita circular, por parte de la Sierra de Segura también y tengo duda todavía que improvisaré después y me meteré un poquito en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Vamos a comenzar la ruta. Bueno, lo bueno que tiene la ruta de hoy es que tengo la pista nada más que salir. Eso sí da gusto, salir de la casa y tener pistas en la puerta. Estamos en pleno corazón de la Sierra de Segura y con estas pistas nos hemos despertado. Vamos a continuar a ver que nos encontramos en este track. Bueno, pues esta es la primera pista del día y está siendo súper chula y solamente tiene gravillas, tiene un poquito de gravillas y algunas zonas un poquito rotas por el agua, pero en general la pista está bien. Y ahora iré, llegaré hasta Benatae y ahí cogeré un poquito de asfalto. Benatae está ahí abajo ya, ahí está el pueblo. Por lo tanto ahora todo esto va a ser en bajada. Vamos a seguir disfrutando de la pista y de la sierra. Las curvitas ratoneras antes de llegar al pueblo. Pero ya son de asfalto, hemos dejado la tierra atrás. Bueno, pues llegamos a Benatae. Este es el pueblo donde viven mis abuelos. Lo que pasa es que están ahí en la casa rural. Hoy este pueblo lo veré solo de paso. Bueno, pues llegamos a la puerta de segura. Como vuela el turro. Siempre, cuando era pequeño y pasaba por aquí, siempre me ha gustado pasar por este puente, el trío Guadalimán. Bueno, pues vamos a buscar la segunda pista del día. Un atajo que me conozco yo de aquí de hace muchos años. Vamos a ver cómo está esta pista. A ver si damos con ella. Y justo aquí. Perfecto. Vamos a cambiar el modo. Modo campito. Y comenzamos. ¡Qué alegría de pista, madre mía! Eso sí, con gravillas. Y lo suyo lleva el neumático de tacos. Los TKC 70 bailan aquí, que da gusto. Estoy todo el rato cruzadito como el cuñado. Bueno, pues como llevaba un rato subiendo, tiene su recompensa. Y es todas las vistas que tengo desde aquí. Aquello es la puerta de segura. De ahí es de donde vengo. He cruzado el pueblo. Y ahora voy a subir hasta esa montaña. He subido por una pista. He enganchado este trocito de asfaltado. Y a nada, 200 metros, 300 metros, ya cogeré otra pista para subir ahí arriba. A ver si lo vemos desde aquí. Desde aquí. Tenemos que subir a esa montaña y bajaremos por detrás. Hasta Arroyo de los Hangas. Hay gravillas aquí. Allí, ¿dónde está la pista? Por allí va la pista, por allí. Vamos a buscarla. Esta pista está de puta madre. Se parece como una carreterilla sin asfaltar. Va a estar divertida, divertida. Le da gas y se te cruza. Claro. Es una maravilla. Aquí resbala. ¡Uuuh! Madre mía. ¡Qué locura de pistas! Esto es para volverse loca aquí dando gas. Lo que pasa es que esto, imagino, que está tan perfecto para tractores, para toda la reconexión de la aceituna. Y esto, en plena temporada de recolecta de aceituna y tal, aquí tienes que tener cuidado. Sales de una curva y te comes un tractor. Bueno, pero bueno, como hoy no es el caso, a disfrutar de la pista sin tráfico. Vamos, vamos por aquí. Muchılabeza. Lo que pasa es que ya está, estamos disponibles. todo este mar de olivos vamos por mitad del olivar casi, vamos la pista va por mitad de un olivar bueno pues ahora vamos a pasar por donde está el olivo más antiguo del mundo no sé si podremos no sé si podremos entrar a verlo con la moto, no podremos entrar pero vamos a ese de ahí se ve desde aquí ahí está voy a ver si puedo entrar vamos a investigar vamos a investigar a Manuel ahí está aquí está aquí está vamos a dar la vuelta al ruedo grandito grande un poquito de asfalto hasta el pueblo hasta Arroyo de los Ancos aunque tengo medio tanque voy a echar la gasolina porque por los pueblos que voy a pasar después no va a haber gasolinera durante unos cuantos kilómetros pues esta pista va a ser corta pero también la descubrí por google que era un atajo para llegar hasta Castellar y me ahorro 3 o 4 kilómetros de carretera y por supuesto una pista más que siempre es bienvenida vamos a darle gas se tendrá 2 o 3 kilómetros no creo que tenga más también está bastante buena y ahí está ya Castellar ahí es donde vamos ahí está mi otro abuelo bueno pues llegué esta es la Castellar de mi abuelo voy a estar aquí un ratito con él que hace más de un año que no lo veo bueno pues son las 12 de la mañana sigo de ruta acabo de salir de Castellar de Santisteban en Jaén y he visitado por fin a mi abuelo el padre de mi padre porque llevaba ya sin verlo con todo este rollo de la pandemia pues un año y medio sin verlo le he estado vacunado ya yo con la mascarilla en fin, que lo he podido ver y abrazar de nuevo ahora voy a continuar la ruta y voy a tocar un poquito de Castilla-La Mancha voy a tocar Ciudad Real visitaré un castillo que va a estar chulo y volvemos para la Sierra de Segura continuamos bueno pues seguimos de ruta y ahora nos salimos un poquito de Andalucía entramos a Castilla-La Mancha y a la provincia de Ciudad Real haremos unos kilómetros nada, poquito esto es la parte sur de Ciudad Real pasaremos por Puebla del Príncipe que es el pueblo donde yo me crié hacemos unos poquitos kilómetros y ya volvemos a la Sierra de Segura que la etapa de hoy es un bucle bueno, vamos a buscar el castillo ese que os he prometido bueno pues vamos a hacer la pista que nos lleva al castillo yo creo que va a estar así en buen estado va a estar de puta madre un poquito de off por la mancha esto, el camino se empieza a poner interesante el castillo ya lo he visto allí a lo lejos lo que también tengo es un poquito de duda del tramo final porque sé que luego por la otra parte la pista sí está buena pero por aquí puede que acabemos en mitad la oliva aquí viene la fiesta ya no he cerrado ni cadena esto ha rodado poco no sé si habrá una valla ahí no habrá una valla ahí tiene pinta de que va a haber vallas vale, es el problema un coche pero un montón de chido un montón de chido, un montón de chido, no dice nada, ¿no? un cable no hay nada un coche no, pero yo sí puedo entrar aparte que es que estamos al lado es la hora de los berenjenales como siempre veremos a ver cómo acabamos hoy yo sé que el castillo está cerca esto está rodado, pero verás tú, verás dónde vamos a acabar hoy el camino está desapareciendo, Manuel el camino está desapareciendo ahí está un poquito marcado hay una rodera ahí sí hay una rodera ahí vamos a tener cuidado con las vallas con la alambrada ya vuelve el camino no me lo creo vuelve a haber camino como ven yo hasta ahora me puedo volver todavía no me gustaría volverme porque como me tenga que volver no voy a ver el castillo porque no voy a dar toda la vuelta para andar por el otro lado aquí rodera de moto aquí rodera de moto voy simplemente con susto o sea, con incertidumbre de si en algún momento va a haber una valla o algo que no pueda salir de aquí no me gustaría nada porque estoy muy cerca del castillo debería cumplir la misión ah, mira, ahí está el castillo ya ahí está pero yo no he salido de aquí todavía el castillo está ahí pero veremos a ver si puedo salir ahí va a haber un un riachuelo también que puede que el paso esté por el riachuelo mira, qué estampa más chula, tío qué guay no voy a decir el pelo de la alambrada no voy a decir un pelo pero quiero ir despacito y con buena letra estoy temiendo el paso a ver cómo va a ser el paso pues lo que vengo diciendo en la moto que no sé si después saldrá en el vídeo o no he encontrado el castillo de Montizón he llegado vengo por... bueno, no he llegado todavía vengo por este sendero que ya no es ni camino vengo un poco con la incertidumbre de no sé lo que me encontraré ahí si me encontré una valla si tendría que pasar por este riachuelo no lo sé no sé lo que voy a encontrar todavía la vista sí ha merecido mucho la pena llegar hasta aquí pero tenemos que salir ya porque es la una de mediodía está empezando a hacer calor y en fin me gustaría volar el dron ahí arriba de todo pero ahora mismo mi misión es salir de aquí vamos a ver qué pasa bueno, vamos a ver cómo termina esta aventurilla despacito el paso me lo está marcando ahí a la derecha pero vamos a ver vamos a restar porque tengamos suerte me gustaría mucho salir de aquí que todo esté bien aparentemente sí qué bien está el caminito aquí despacito, buena letra hostia, qué bien hay salida toma ya menos mal bueno, mi cara de felicidad no sé si se apreciará bien en el vídeo pero de momento lo he conseguido he salido de ese sendero medio pista hay un puentecito aquí para pasar he llegado al castillo de Montizón y esto es como un premio tenemos todo esto de aquí y además creo que la mejor vista del castillo la tenemos desde aquí de hecho iba a sacar el dron ahí arriba y lo voy a sacar desde aquí vamos a ver qué se ve desde el aire vamos a ver bueno pues vamos a seguir vamos a continuar buscando la salida que no estaba todo terminado del todo todavía como la salida sea esa nos vamos a rir bueno, eso está bueno vale, está bueno menos mal que le he quitado el control de tracción a tope bien, Manuel y ya tenemos que salir sí o sí ahí le tenemos que enchufar a la 800 para arriba y sin miedo hay que darle gas para arriba espero no quedarme bien, Manuel, bien vamos de ahí perfecto ya estoy fuera vale, ya el camino es este hostia, que hay una puerta un poco menos un poco menos encierra pues sí os imagináis que después de todo lo que he pasado hostia salgo y me encuentro esta puerta cerrada que de hecho está cerrada pues creo que esa chica será la guía turística del castillo se va allá porque son las 2 de la tarde y por eso tenemos la puerta abierta madre mía la suerte que acabo de tener si no vuelta para atrás el sendero y todo lo que no quería hacer a la vuelta lo hubiera tenido que hacer bueno super feliz por haber llegado al castillo y haber salido seguimos bueno esto es un paso canadiense aquí no hay puerta bueno a seguir disfrutando de la mancha me gusta me gusta los cambios de paisaje ahora si esto es la mancha auténtica es la hora de la cervecita y al final no ha habido berenjenal ha sido muy leve sí tenemos que hacer el paso del río ¿tendrá agua? ¿no tendrá agua? ¿estará seco? ¡buah! no hay nada vaya rollo me creí yo refrescar un poquito es una amapola de nuevo vamos a atacar bueno llegamos a Villa Manrique el pueblo vecino del mío de Puebla del Príncipe no sé si me tomaré la cervecita aquí o mi pueblo porque vengo ya con un montón de calor se terminó la pista ¡ole! que bien me lo he pasado madre mía pues estamos en Puebla del Príncipe este es mi pueblo natal aquí he estado yo hasta los 17 años y esa es mi casa ahí he vivido yo bueno realmente he vivido ahí pero esa es mi casa nueva siempre me gusta volver a tus orígenes ahora voy a ir por toda aquella carretera y nos vamos a la Sierra de Segura de nuevo pues lo dicho estoy en Puebla del Príncipe aquí he estado yo hasta los 17 años me he criado aquí en este pueblo luego ya me fui a Málaga y nada he parado siempre a saludar a unos amigos que he coincidido hoy la familia que sigo teniendo aquí no la he podido saludar pero me ha gustado volver a pasar por aquí aunque sea solo media horita que he estado me tomo una cervecita con los colegas y continúo seguimos bueno pues dejamos atrás Castilla-La Mancha del Puebla Real y llegamos de nuevo a Andalucía por el río Guadalmena y estamos de nuevo en Caen esta carretera desde que la arreglaron es súper divertida está unos no sé 8 o 9 kilómetros seguimos bueno pues ya estoy de regreso al campamento base que tengo este fin de semana a la familia hoy ha sido una ruta de 200 kilómetros ha estado chulísima muy entretenida con pizza visita a la familia Castilla-La Mancha en fin que ha sido la ruta súper chula y lo mejor de todo es que son las 3 y media llego a la hora perfecta para la cervecita comer y estar toda la tarde con la familia de nuevo nada me quedan unos metros eh ahí ya llegamos a Puente Onda de nuevo esta tarde me la tomaré ya de relax porque mañana nos espera una etapa buena buena de vuelta parecida a la de ayer esperan 400 y pico kilómetros de carretera y pistas bueno hasta mañana hasta mañana